Son las seis de la mañana, te esperé toda la noche Bajo la lluvia te esperé, pensando que tú me amabas Triste y solo me quedé, al ver que nunca llegabas ¡Eso! Somos Adrián y Osdánegros Este es el hit del verano 2019 Bajo la lluvia te esperé Son las seis de la mañana, te esperé toda la noche Bajo la lluvia te esperé, pensando que tú me amabas Triste y solo me quedé, al ver que nunca llegabas Bajo la lluvia te esperé, pensando que tú me amabas Triste y solo me quedé, al ver que nunca llegabas ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si tú no llegas, mi vida Le voy a ir, le iré Junto a la lluvia te esperé ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si tú no llegas, mi vida Si tú no llegas, mi vida Yo comentaré Y me iré, con la lluvia te esperaré Arriba las manitos, arriba las palmitas Arriba Mendoza, fin de año Mendoza Somos los daos negros, arriba mi perico querido Esta noche los esperamos Juan 23, casa 34, granila flores, Selena Son las seis de la mañana Te esperé toda la noche Bajo la lluvia te esperé, pensando que tú me amabas Triste y solo me quedé, al ver que nunca llegabas Bajo la lluvia te esperé, pensando que tú me amabas Triste y solo me quedé, al ver que nunca llegabas ¡Vámonos las manitos! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si tú no llegas, mi vida Yo contaré y me iré Junto a la lluvia te esperaré Arriba las manitos Esta noche en el picaflor Mañana en la boca ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si tú no llegas, mi vida Yo contaré y me iré A la lluvia te esperaré El hit del verano 2019 Palmas arriba, las manos arriba Gracias Gastón, gracias Carlos Mandia Vamos a pasar la vida